Misa Rodríguez y Andrea Falcón forman parte, ya saben, de la selección española que esta tarde se enfrenta en partido amistoso a Suecia. Por ese motivo no tenemos jornada en la Liga F. La UDG Tenerife ha aprovechado estos días para ir recuperando jugadoras como Gerlian Moreno o Alexandra Zaremba, lesionadas de larga duración. Ha sido bastante duro, creo que es una etapa del fútbol que hay que pasar y que al final me ha tocado ahora y espero que no vuelva a tocar o nunca o hasta muchísimo tiempo. Nunca pensaba que volver a entrenar así te generara tanta felicidad. De felicidad, de tristeza un poco, rabia muchas veces, pero bueno, sobre todo hay que quedarse con lo positivo. La Real tiene ya pie y medio en la siguiente fase de la Europa League, tras derrotar por 0-2 al Sheriff con golazo de David Silva. El de Arguineguín acabó con un golpe en el tobillo. El mismo buen camino lleva el Betis después de imponerse en el Olímpico de Roma, acompañado por 4.000 béticos a la Roma, remontando un marcador adverso. Los de Mourinho se habían puesto por delante con un gol de penalti de Dybala, pero el equipo de Pellegrini no se rindió. Logró igualar por medio de Guido Rodríguez antes del descanso y sentenció con un golazo de cabeza de Luis Enrique a 3 minutos del 90. En la Conference League el Villarreal celebró el pleno de victorias en lo que va de fase de grupos con un festín de goles frente al Austria de Viena. 5-0 en el duelo que se demostró la diferencia de pegada y donde destacó por encima del restojo José Luis Morales, autor de un hat-trick, tras salir desde el banquillo en la segunda mitad. El Gran Canario, Jeremy Pino, entró en el 65. Dejamos el fútbol. El Gran Canaria vuelve a jugar este sábado ante su afición, recibiendo al Zaragoza. El lesionado Stevic será maja mientras que Vítor Benítez ya trabaja en la pista, aunque aún no ha entrado en la dinámica de grupo. Es duda para enfrentarse al Casademón Zaragoza. Puede ser un partido trampa, jugando contra el Barça, Málaga y ahora Zaragoza, pensando que será algo más fácil. No tengo ninguna duda de que no será nada más fácil. Será un partido difícil, que lo tenemos que tomar como una final. Por su parte, el Lenovo Tenerife visita el domingo la gancha del Basconia, con la intención de sumar la tercera victoria de la temporada y seguir ocupando el escalón más alto en la clasificación de la Liga Endesa. Chus Videorreta podrá contar con toda la plantilla, excepción del Gran Canario, Frank Gerda. Sabemos que Basconia es un gran equipo, con mucha historia alrededor del club, liderado por Marcos Howard. Tienen un horario difícil, como lo dijiste, son un equipo de Euroleague, y estamos en el desafío. En voleibol tenemos doble enfrentamiento canario, el plato fuerte, el que ya es el clásico del voleibol canario, entre el Tenerife Libia y La Laguna y el Gran Canaria. Será el domingo a las once y media por Televisión Canaria. Un duelo para empezar a marcar territorio de los dos equipos aspirantes al título, actuales campeón y subcampeón. El otro derbi será mañana entre el Saire, el Tonto Comercial La Ballena y el Heidelberg. Además, en la Superliga Masculina, enfrentamiento entre aspirantes entre Melilla y Guaguas. También contamos contigo este 8 de octubre en el torneo Isleta Cup. Este sábado se celebra en pabellón Jesús Telo, de las Palmas de Gran Canaria, el MER Torneo Interinsular de Fútbol Sala Adaptado. Será bajo el nombre de Isleta Cup, organizado por el club Interisleta y con la participación de equipos de Gran Canaria y Tenerife. El objetivo del evento es el fomento del deporte inclusivo y el de los clubes, por supuesto, tratar de ganar el trofeo. Ahora nos subimos a nuestro mapa del mundo para localizar a Pablo Suárez en Bélgica. En el mítico circuito de Espado, en este fin de semana, se celebra una prueba del europeo de rallycross eléctrico. Aquí estamos un año más en Bélgica, en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, en la cuarta ronda del campeonato de rallycross FIA RQ2G. Y aquí me encuentro en la zona de Orrush, muy conocida por su importante pendiente. Tenemos este giro de izquierda, muy espectacular, y aquí ya bajamos hacia el circuito diseñado específicamente para la modalidad de rallycross. Este año, como novedad, han ensuciado mucho la parte interior de esta curva, creo que dará un aliciente más al espectáculo. Y comienza la cuenta atrás para la 28ª edición, Concentración Internacional del Parapente en el Hierro. Una cita que había quedado pendiente desde el mes de mayo por la pandemia. En el Valle del Golfo está todo casi listo. Desde la organización se ultiman los detalles de esta nueva edición, muy pendiente del viento. Además, la programación arrancará esta tarde y se prolongará hasta el domingo con diferentes actividades para el público y para casi 200 pilotos que llegan de diferentes países. Gran aceptación de pilotos, más de 180 inscritos. Esta noche siguen más inscripciones. Tenemos los parapentes de acrobesia como todos los años, paramotor, saltos base, caída libre, traje con alas. Y bueno, hemos tenido un par de sorpresas más por ahí. Como no, el concierto vuelve otra vez al evento. Bueno, hoy nos marchamos de una forma diferente. De la mano de José Luis Perdomo, literalmente, porque tengo el honor de que despida él los deportes, José Luis, porque este fin de semana regresa, compañero Canarios y Deportes. El plató es tuyo. Al final veo que no es una broma, ¿no? Completamente en serio. Y otra cosa, esto va a ser todos los viernes, solo este. Iremos viendo. Bueno, lo que usted me diga. Gracias, compañero. Pues eso, vamos con un par de apuntes del Canarias es Deporte. Apuntes que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de nuestro compañero Carmelo Martínez con el foot golf. Vamos a ver cómo hace ese pad, con ese estilo, con el interior. Y lo mejor no solo eso, sino el gesto de... ¡Qué bueno sabe! Pero para gestos y para calidad, la de Paloma Puyol fue a la Gomera para reivindicar también la integración de la mujer en el fútbol. Un problema que no tiene la vela latina canaria. Hoy nos vamos a despedir, igual que lo haremos el próximo domingo, navegando por la bahía de Puerto del Rosario con el regional de Barquillo. A continuación llega la previsión del tiempo. Te pasen buena tarde.